Acércate más Acércate más Abro paso al fin, tanta gente aquí Ruido, mucho calor, pero la noche para mí Te ves sonreír, yo te veo venir Esos ojos brillosos que estallan ante mí Acércate más Acércate más Acércate más Miro hacia atrás, luces pístacas Nos espera la fiesta para divertirme Ya contigo al compás El tiempo se va Lo mejor solo empieza Yo no quiero parar ya Acércate más Acércate más Acércate más Acércate más Siento que vuelo en tus sueños Siento que vuelo en tus sueños En dulce, apártame, apártame Hacer que te me lazo 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 Hacer que te me lazo